Buenos días, parroquianos de Santa Diana, Bretamola. Este coronavirus nos pide que hagamos muchas cosas que no nos gustan. Para mí, uno de ellos es grabarme a mí en YouTube, pero ustedes valen la pena. Lo siento que esta vez voy a leer mayormente mi mensaje para asegurarme de tener todo en orden. Bueno, quiero dar un breve mensaje esta mañana para ofrecerle una perspectiva en este momento difícil y hacerle saber cómo está respondiendo nuestra parroquia. En primer lugar, es normal tener muchas emociones en este momento. Ira, miedo, desaliento. Especialmente si usted o sus seres queridos están enfermos, en riesgo, o tal vez hayan perdido su trabajo debido a esta crisis, como algunos de ustedes ya me han comentado. Yo también tengo familiares y amigos en riesgo. Sin embargo, los cristianos, aunque tienen emociones humanas reales, aún respondemos de una manera muy diferente. Como dice en la primera carta de Juan, el amor perfecto expulsa el miedo. Todo lo que ves en los medios, que promueve el miedo y te quita la paz, es producto de una visión del mundo que no sabe la verdad de que Jesús ha triunfado ya sobre el pecado y la muerte, que también puede sacar bien de todo sufrimiento. Hermanos y hermanas, ya participamos en esta victoria. Los cristianos con fe no están dominados por el miedo a la enfermedad o la muerte. Si Cristo está con nosotros, sabemos que Dios triunfará y traerá mayor bien de esta prueba para aquellos que creen en Él. Ahora, todos estamos leyendo y escuchando tantos mensajes en los medios sobre este virus y la respuesta de nuestra iglesia. Pero francamente, gran parte es basura. Simplemente la iglesia ha decidido cancelar las misas públicas por amor. Debido a que ella quiere protegerlo a usted y a nuestra comunidad, para que no comuniquemos este virus, que se transmite de manera asintomática, es decir, sin mostrar síntomas, tú puedes estar comunicando el virus. Además, es extremadamente contagioso y potencialmente mortal, especialmente por el anciano y personas con condiciones preexistentes. Debido a que Italia y otros países no tomaron las medidas agresivas para reducir la propagación del virus, miles de personas murieron y están muriendo. Y los médicos ya tienen que tomar la horrible decisión de no tratar a los pacientes en estado grave o crítico porque no lo pueden hacer por la capacidad, porque no tienen capacidad, porque sus sistemas hospitalarios están abrumados. Yo tengo un amigo aquí en Denver, que es un médico de urgencias, que no ha dormido mucho esta semana y dice que nuestros hospitales locales ya se están acercando al borde. Así que estás siendo un buen samaritano al no ir a misa y reuniones públicas y a practicar una buena higiene. Salvas a los pacientes y a aquellos que los tratan de un sufrimiento increíble. No sabemos con certeza cuánto tiempo estaremos sin misa pública, pero todas las iglesias católicas en Colorado han decidido no tener misas públicas hasta marzo. Y porque tenemos misa en Santa Diana, en una escuela de DPS, lo más pronto que vamos a poder tener misa es domingo de Pascua. Aunque hemos reservado un ballroom en el courtyard de Marriott en frente del Halley Inn donde estuvimos el año pasado para el Truduo Santo. Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia de Pascua en la noche de Sábado Santo. Si Dios quiere, vamos a poder hacer esas misas. Mientras tanto, se le exime de su obligación dominical aunque se lo alienta a hacer una comunión espiritual. Todos los sacerdotes que conozco dicen misa incluyéndome a mí todos los días. Y como eres parte del cuerpo místico de Cristo, te estás beneficiando. Además, los sacerdotes van a hospitales y hogares para todos los que necesitan ser confesados y ungidos. Fue típico, de hecho, durante siglos en la Iglesia Católica incluso ayunar de la Eucaristía durante toda la cuaresma. Así que parece que Dios quiere que el mundo entero tuviera este año una cuaresma. Este es un momento en el que también podemos participar en la espiritualidad de oración y ayuno más profundo como lo hizo Jesús en sus 40 días en el desierto para aumentar nuestro deseo y dignidad de recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía cuando viene la Pascua. Traté esto como un momento para tener un retiro de cuaresma, para crecer en su fe, y para que acerquemos más como comunidad. Para ayudarlo en este retiro de cuaresma, le enviaremos un correo electrónico semenal de Flucknote con sugerencias y enlaces a sitios que pueden ayudarlo a crecer en su fe. Ahí yo o el diácono ofreceré una homilía semenal, enumeraré sus intenciones de oración e incluso sugeriremos un horario de oraciones que podemos hacer todos juntos cada día. Si no recibe mis correos electrónicos en Flucknote, simplemente responder al mensaje de texto que envié anteriormente con su correo electrónico. También tendremos un enlace en la descripción de este canal de YouTube donde se puede ver cómo inscribirse para recibir este mensaje semenal. Esto lo van a recibir esta tarde, esta semana, pero en las semanas venideras por la tarde los sábados. Hermanos y hermanas, este es un buen momento para acercarse el uno al otro, claro, por la oración y también con actos concretos de amor. Llamar los unos a los otros para verificar si todo está bien. Si necesita algo, como papel higiénico, llamar a otro parroquiano o responder a nuestros mensajes de Flucknote o enviar un correo electrónico a la parroquia a stgianadenver.gmail diciendo lo que necesitas. Como algunos de ustedes han sugerido, este es un momento en el que habrá muchas gracias especiales dadas por Dios. Donde hay una gran necesidad, Dios siempre va a otorgar gracias extraordinarias. Conoce de mi amor por ti y que te recordaré en mis oraciones. Paz y gracias. Padre Jason.